Los besos de mi boca Cariño, para verte contenta Me amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedara Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así se olvida Y nadie sabrá Hacer de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a extrañar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Porque un amor como este No fue así se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá Hacer de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía A quien no lo merecía Me vas a extrañar